Se vivía en la contradicción, en la paradoja de que tenían la presa, pero Concordia no contaba con agua. Vamos a seguir apoyando al pueblo de Sinaloa. Tuve la suerte porque ya estoy por terminar, me faltan siete meses. Todavía voy a regresar a Sinaloa, ahora en los próximos tres meses no, porque ya viene la vela electoral y no quiero que, como se dice en el béisbol, no quiero que me vayan a cepillar.